Y Colombia también decidió en las plataformas digitales. Noticias Caracol fue el medio más consultado. Colombia decide, literalmente la sacó del estadio. Tendencia global en Twitter a lo largo del día y también en YouTube, con transmisión en vivo durante 12 horas continuas y más de 312 mil reproducciones. Ni tiempo para parpadear tuvieron los colombianos dentro y fuera del país frente a la velocidad con la que se transmitieron las novedades de esta jornada, así como los resultados consolidados. Y los números nos dieron la razón. En Facebook sumamos 1,6 millones de reproducciones en video. En Twitter el alcance estuvo por encima de los 7,5 millones de personas. Nadie se quería despegar de su celular para seguir minuto a minuto esta contienda electoral en la que Noticias Caracol.com ganó. Sí, señores, en audiencia, 1,2 millones de usuarios conectados. Como hormiguitas, seguiremos trabajando para llevarles a ustedes la mejor cobertura, innovación y calidad al servicio de la democracia. Colombia decidió y Noticias Caracol está listo para el próximo desafío. ¡Gracias!